Y vivo desde hace 59 años en Castelar, que es la edad que cumplió Gustavo este año. El 11 de mayo Gustavo hubiera cumplido 59 años. Uno no hacía partidismo ni nada, pero había una solidaridad y algo que lo mamaban en casa los chicos. Pero bueno, después allí ya, del colegio de Inmaculada pasó a la Universidad de Morón y después pasó a la UGA. Ese mismo, termina el 71, el 72 ingreso a la Facultad de Medicina. Hemos el examen de ingreso, ingreso a la Facultad de Medicina. Y ahí ya empieza el contacto con todas las agrupaciones peronistas de la Facultad. Todavía no estaba la JUP. La JUP se forma con las distintas organizaciones, distintas facultades, distintos grupos. En Medicina eran grupos universitarios peronistas. La militancia no se concebía otra. La militancia con todas las contradicciones, como las mismas contradicciones que tenemos ahora, ¿no? Pero no se concebía, al menos en nuestro ambiente no se concebía de otra manera que no sea militar. Estaba mal visto. Habíamos comenzado muy jóvenes a actuar. Y teníamos muchas veces el apoyo de compañeros que eran mayores, que habían pasado mucha malaria en la actividad portuaria. Y veían una posibilidad a nosotros. Así que, bueno, ahí empezó a militar él. En esa época fue cuando lo mataron a Mujica, a Carlos Mujica. Y ahí se dispersó el grupo. Cada uno se fue para su barrio. Y él empezó a militar en Morón. Lo que vinieron a tratar de destruir era la organización política de los sectores populares. Es así como el golpe de Estado se dirige a los organismos que las clases populares habían organizado en sus lugares de trabajo, de estudio, de vivienda, de cultura. Yo creo que los chicos jóvenes no sabían cómo iba a aumentar esa brutalidad de la represión. Tenían una militancia en los barrios y yo creo que vivían como seguros hasta que, desde luego, empezó a avanzar la triple A y fueron perdiendo compañeros. Cuando volvimos a la casa de mis viejos, a veces se lo dejábamos en la playa, se lo dejábamos el bebé a mis viejos, el viejo de Gabriela. Pero bueno, una vez que volvimos, ya cuando no teníamos, en realidad no había, no había dónde estar. Para dejarle el bebé a mis viejos nos quedamos ahí a dormir un tiempo, un día, dos días, en la casita de los viejos, la casita de mi infancia, hasta que un día llegaron. Bueno, vivieron en casa con nosotros, después se fueron a vivir en la clandestinidad un tiempo, ya tenían al nene, chiquito, a Damián, y decidieron pasar a la clandestinidad. Los veíamos, sí, pero de otras maneras así, esporádicas, cuando íbamos a buscar el nene y después lo íbamos a devolver, y todas esas historias. Después un día, cuando pasó un tiempo, se vinieron otra vez a vivir con nosotros. Ellos creían que ya había pasado lo peor y vinieron otra vez a compartir. Nos encontramos, nos reunimos y empezamos a evaluar y bueno, y en el momento ese aparece una comisión policial y bueno, nos detienen ahí en ese momento, nos sacan a un patio y estuvimos varias horas en ese lugar y nos llevan posteriormente a la comisaría 30 y cerca de la una o dos de la mañana nos sacan las pertenencias y nos atan los brazos, nos atan las manos a la espalda, nos ponen una capucha y nos arrojan uno encima de otro. Pensábamos que iba a suceder lo que venía sucediendo habitualmente y que eran los fusilamientos en algún descampado y bueno, ya era el final. Nos traje, nos estaban estacionados varios coches acá y nos subieron en coches distintos, me tiraron en el asiento de atrás y Gabriela en otro coche. En ese momento estaba preso político el cuñado de Gustavo, el hermano de Ana y faltaba justamente, había una silla vacía. Pasamos las Pascuas y después el domingo de Pascua, que era el 10 de abril del 77, Gustavo, Ana, Marcelo, que es mi otro hijo y María Rosa se vinieron para Buenos Aires y nos despedimos. Nosotros íbamos a seguir viaje unos días a Mar del Plata, que cumpleaños un cuñado mío, íbamos a ir a festejar el cumpleaños y nos quedamos con Damián. Y nos despedimos ese domingo después del almuerzo. Y bueno, la despedida era el abrazo y subir al micro y despedirnos con ese saludo también. Una de las cuestiones es que miro a Fer, al bebé, y que lo tenía muy fuerte, lo tenía agarrado mi vieja. Pero es la imagen de él que él miraba con esos ojitos, miraba muy fijo y más allá de todo lo que uno piensa, qué tiene que hacer para cómo sobrevivir el momento, qué cosas decir o no decir, todas estas cuestiones, esa imagen de los ojos de él todavía, cuando lo veo hoy, todavía me acuerdo de ese momento. Y yo si hubiese tenido que decirle algo, y creo que en eso coincidimos con Gabriela, yo me hubiese acercado y al oído, aunque no me entendiera, le hubiese dicho alcanza con que fuera buena persona. Y vamos a un lugar que después supimos con el tiempo, que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Nos ataron ya ahí la soba con la que nos habían atado, un material soba de plástico, nos las cambiaron por esposas, nos pusieron grilletes y conservaron la capucha gris. Y bueno, reiteradamente nos van golpeando en diferentes partes del cuerpo, hay simulacros de fusilamiento. Bueno, ahí entramos a lo que después nos supimos que era el Atlético, el campo de concentración en Atlético, donde hay más de 1.500 compañeros, pasaron por ahí, la mayoría de ellos están desaparecidos. Ahí, en un lugar de la sala de tortura, lo que ellos, el quirófano, nos ponen en una cama como también de metal, nos notan electrodos ahí, y empiezan el interrogatorio. Las madres le llevaron a los hijos, a las hijas, y salimos a la calle de esa manera visceral y muy espontánea. El dolor era el motivo, la desesperación, el deseo de saber qué había pasado con ellos, con ellas, nada era preparado, todo era el día por día. Uno desea la muerte, realmente es así, que esa situación se termine de una buena vez. Esto viene acompañado de que, bueno, permanentemente éramos pateados por nada, inclusive por los guardias. Un elemento que es muy desestabilizador, por ahí el más desestabilizador, es la falta de agua, la sed. La sed era uno de los elementos de tortura más terribles. Muchas veces no se tiene en cuenta, y los compañeros no lo mencionan, o sea, le otorgan a los golpes más contundencia, pero lo que desequilibra terriblemente es la sed, mucho más que el hambre. Éramos conscientes, desaparecidos, éramos militantes, nosotros teníamos que levantar las casas, los lugares, no podíamos ni llorar a un compañero. En los primeros años de la plaza, nosotras tratábamos de no anotar los números nuestros en agendas, y no reconocernos mucho, no querer identificar la fisonomía, sino, bueno, como era de paso, por las dudas que nos pasara algo, nadie conocía a la otra. Había un compromiso entre todos los detenidos desaparecidos, que era una obligación moral que el que tiene que salir tiene que contar. Yo les quiero decir de las Navidades, ¿no? Todas las Navidades, después que se lo llevaban a Gustavo en 77, yo me sentaba frente a la ventana de mi casa, esperando que apareciera, que tocara el timbre. El primer año le compré todas las ropas nuevas, porque digo, pobrecito, ¿dónde lo habrán tenido? Vaqueros, los mocacines, toda la ropa, para digo, bueno, seguramente va a tocar el timbre. Bueno, no fue. Entré corriendo hasta adentro, hasta lo que es el comedor de la casa, y ahí abrí, la puerta estaba abierta también, así que abrí de golpe esa puerta, y estaba prácticamente toda la familia, faltaban algunos, que nos faltaban algunos, pero estaba toda la familia, así que ahí se armó un revuelo, un griterío, y eran todos tirándose encima mío. Bueno, el día que nos liberan es la madrugada del 6 de enero, y nos dicen, bueno, las manos que tenían que estar en el respaldo del coche, y bueno, vamos ahí pensando que nos iban a fusilar, concretamente nos iban a sacar para fusilarnos. Lo que sentimos es ese alivio de estar libres, de sentirnos en libertad, por lo menos aunque fuera en ese momento, en plena dictadura, en una calle oscura de un barrio del Gran Buenos Aires, totalmente sucio, malolientes, prácticamente en las peores condiciones, habiendo bajado bastante de peso, o sea, una piltrafa, o sea, prácticamente en ese momento dio para que nos abrazáramos. El nombre en el pañuelo es una forma de hacer memoria y de saber que aquí están. Esto, viste, es la tarea nuestra, el compromiso nuestro de que estén, de que estén, que no se borren para la historia. Y poner los nombres es muy importante. Poner el nombre, el apellido del desaparecido, porque queda grabado en la historia. La historia camina, y el nombre de ellos camina con la historia. Nosotros desaparecimos porque peleábamos, como dice la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y porque aparecimos seguimos peleando. Y seguimos peleando por estos mismos objetivos. De pedir verdad, justicia, memoria, y la lucha por los desaparecidos y desaparecidas, es que aprendimos a ir retomando las luchas sociales que también tenían nuestros hijos. Es que no nos quebraron. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compañeros. Y que entramos en un campo de concentración militantes y salimos de ese campo de concentración militantes. Yo me siento satisfecho de estar al lado de ellos. De decirle, compañeros, yo no me olvidé de ustedes. Ustedes me tendieron la mano para que yo no me olvide de ustedes. Yo los recuerdo, los recuerdo todos los días. Los recuerdo en los campos de concentración, pero los recuerdo en todas las movilizaciones. Que aunque no hubiéramos estado juntos, estábamos en el mismo lugar, peleando contra el mismo enemigo. Entonces, eso es lo que me da satisfacción. Uno cumple y transmite esto, porque hay otras generaciones que vienen atrás que merecen conocer esta verdad. Merecen conocer estas personas íntegras. A los compañeros que pude ver, que compañeros que conocía de la militancia que vi en el campo de concentración, a todos esos compañeros y compañeras que cuando salíamos en fila india, que nos sacaban de las celdas hacia los baños, caminos tabicados, con grillos en los pies, que nos teníamos que agarrar del hombro, en cada decisión que tomábamos, en cada acto militante, siento las manos de ellos, siento la transmisión de ellos. No sé qué estaríamos haciendo. Hablar en nombre de ellos es una irresponsabilidad y es una responsabilidad para todos. Lo que sí es cierto, que al menos, vuelvo a insistir, no soy creyendo, pero al menos si alguna vez alguien me tiene que pasar factura, va a decir, porque me equivoqué. Pero todo lo que hacemos es en nombre de todos esos compañeros, independientemente del lugar que hubiesen estado en este momento.